¿Cómo queda el tema de José Manuel Figueroa, Alicia? No, bueno, eso es otro alacrán. Pero sube el noticio legal. El alacrán dijo que la sociedad mexicana lo estudie. Estamos en un... no importa, no importa lo que a mí me pase. Yo soy una mujer que ya estoy más allá de muchas cosas. Le gusta a quien le gusta y si lo quieren ver con una arrogancia de mi parte, pues véanlo. Porque ya yo soy una señora, ya para allá yo no estoy ya de bastante actividad. Tengo que dejarme seguir demostrando si soy talentosa o no, si soy una reina o no lo sé. Dijo que te estaba demandando en Estados Unidos y México. ¿Te llegó alguna notificación? No, 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 no ha llegado ninguna notificación, ¿me entiendes? Crees en su discurso, amor, crees en su discurso. Pero a ver, a lo que yo voy es una cosa. Yo soy extranjera en este país y tengo viniendo a México desde que tengo 18 años. Mi educación, la universidad, la educación académica que yo tengo, se la debo a este país, a mi hija. Amo este país sobre todas las cosas. Soy mujer, nací mujer y reglo una vez al mes. ¿Sí? Lo único que te quiero decir es que yo voy a representar a las mujeres en el mundo hasta que me muera. Y voy a velar por los derechos de mi género hasta que me muera. Eso no va a cambiar nunca. Haga lo que haga. Sea estadounidense, venezolana, mexicana, lo que sea. La nacionalidad que el mundo me quiera dar. Alicia, explico lo que te quiero decir. Entonces yo te voy a decir una cosa. México está ahorita en un momento. Los personajes que yo interpreto son mujeres que están velando por los derechos de la igualdad de género, como la mujer. Entonces si yo estoy en este país maravilloso, que amo con todo mi sangre, que es el país de mi hija, además. Es el país que me lo ha dado todo, en todos los sentidos. Y no lo digo por la mehuevo. Lo digo porque es así. Yo llegué a este país de 18 años sin saber nada, con una corona en la cabeza. Entonces, las cosas que me pasan como mujer, me siguen pasando. Porque hay miles de millones de mujeres en este país que viven a diario. Cosas que aún a mis universos también les suceden. Que no puede ser posible que por fama, por caras bonitas, por apellidos de renombre, los hombres en este país sigan haciendo con las mujeres lo que se les da la puta gana. Las siguen maltratando, violentando de todas las formas. Pero claro, las mexicanas no pueden decir nada, porque son mexicanas. Les cierran las puertas, no les atienden los teléfonos, no les corren de su trabajo. O las maltratan, o las asesinan en el escenario. Entonces si yo, como Alicia Machado, Dios me pone en situaciones donde yo tengo que seguir defendiendo este tema, lo voy a seguir haciendo. Y agradezco a las mujeres mexicanas que en mis redes sociales me aman, me quieren y me apoyan. ¿Qué opinas? No hay violandadores, abusadores, narcisistas, violentadores, existen y están en todas partes. Sean bonitos, famosos o no. ¿Dirías que Cristian es narcisista? ¿Dirías que Cristian es narcisista? ¿Dirías que Cristian es narcisista? Alicia, ¿dirías que Cristian es narcisista? Yo me tengo un golpeador y un narcisista es porque yo precisamente tengo los ovarios para saber salir de esa situación y simplemente, no solamente denunciar, porque no se trata de denunciar, porque uno sabe el caramelo que se coge, ¿sí? El tema es que las mujeres sigamos siendo un instrumento de hacer famoso a alguien, de utilizarnos, de seguirnos violentarnos, de seguirnos faltando al respeto, de la manera que les da la gana. ¿Sí me explico? Alicia. Yo soy una mujer libre, soberana, auténtica. Ana Bárbara también es un. Ana Bárbara dice que no necesito de la fama de ningún hombre y necesito de ninguna fama de ninguno de estos personajes para yo ser quien soy, para demostrar el talento que tengo y lo he demostrado durante casi 30 años. Ana Bárbara también dice que en su momento va a hablar de lo que vivió con José Manuel Figueroa. Ana Bárbara también, después de tus declaraciones. Ana Bárbara, Ninel, Mijalica, Adorada. Malillani, miles de mujeres mexicanas y no mexicanas. Entonces, es a lo que yo voy. O sea, seguimos aplaudiendo a estos personajes. ¿Qué opinas que quiere pretender nuevamente a Malillani? Yo tengo miedo. Me amenazan. Yo soy el hijo de, te voy a joder, te voy a mandar a matar. Claro, lo hacen, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Pero yo tengo que tener los suficientes ovarios. Para seguir con tu discurso. Para seguir. ¿Christian te ha amenazado? ¿Christian te ha amenazado? ¿Crees que Mariclare Harp también haya sufrido violencia con José Manuel? Gracias, hermana. Mariclare Harp terminó su relación con José Manuel. ¿Crees que también haya sido violentada por él? Alicia. ¡Víctor! O sea, yo no sé el cuento de los demás. Yo sé nomás el mío. Oye, hermana. ¿Qué le dices a Ana Bárbara que ella decide también en su momento poder alzar la voz? Hermana, ¿qué opinas que Mariclare Harp? No, es que alzar la voz no vale de nada porque ya hemos alzado la voz. Tenemos 20 años alzando la voz. El tema es que nos hagan caso. Alicia, ¿qué opinas que José Manuel está pretendiendo nuevamente a Malillani? A mí no me importa, yo no me entero de nada. Yo vivo allá en Estados Unidos y no me entero de nada, nomás de mi trabajo. No, yo no sé nada de él. A mí cuando me llegue la situación de mi abogado... ¿Temes por tu inseguridad, Alicia? Él tiene que tener miedo. Y ya yo ando en otro emprendimiento. ¡Oh! ¡Oh! Mi Nelly y yo estamos siempre en el otro emprendimiento. Y mi amiga con paisanos. Pero yo me sé bien ese chino, pero no se los voy a contar. A mi cuerpo no me lo sé. Yo me lo sé todo, todo. Por aparte que nosotros somos indomables. Sí, con la ayuda. La conde y yo. Y andas en tu arepas, hallacas. Carne, este, este, asado negro venezolano. ¿Qué te parece? ¡Eve! ¡Venezolano, mi comadre! ¿Tú no te saludas, pozo, Alicia? ¿Qué te parece el nuevo esposo? Que sea muy feliz, adoro, indomable, preciosa. ¿Lo conoces al nuevo novio? ¿Ahora que sea una rivista? No, no, no. No se merece ser feliz. ¿Qué consejo le das a Inel para que le vaya bien en este matrimonio? Que sea muy feliz. Ojalá que recupere a su hijo. Ojalá que le ayuden ustedes a que recupere a su hijo. ¡Gracias! Alicia, ¿qué opinas que a la Patti Cuevas le rompieron el corazón un cabrudo? ¡Uf! ¡Salí con el corazón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es lo que está pasando?